hola amigos suscriptores el día de hoy lo que vamos a hacer son empanadas de pino y queso bueno las de pino son las de vino a mí no me gustan pero las que me gustan a mí son de queso como pueden ver hay que ponerle esta cosa que no sé qué es pero creo que es carne es que ponerle a esto que por cierto necesitan más así en masa masa de como dice de así de empanada con ahí pueden ver hay que ponerle carne huevo y aceitunas ahora lo hacen así y y tiene y ahí está como pueden ver ya ahí tenemos algunas cuatro hechas no hay que ponerle como aceite o como se diga esa cosa agüita agüita pensaba que era aceite ya como pueden ver ahí tenemos ahí hay como pueden ver hay que hacerle eso que no sé cómo para sellarla para sellarla y no se abra sí y eso por cierto y ahí tenemos nuestra propia ahí tenemos la empanada de pino ahí pueden ver acá tenemos otras que creo que son de pino o algo así y ahora tenemos que hacerla de queso ok chicos ahora vamos a hacer la empanada de queso y hicimos un pequeño corte hay que ponerle queso hay que ponerle queso no más bueno es eso hay que ponerle otro queso y supuestamente íbamos a ahí está supuestamente está ahí la empanada de queso y es como diferente a la de pino o la de queso hay que hacerle eso que con un tenedor no hagan con un cuchillo hagan con un tenedor y tenemos una empanada de queso y eso fue todo el día de hoy todo un vídeo de no sé no duró ni diez minutos pero igualmente nos vemos hasta la próxima bueno aquí no se termina el vídeo le voy a enseñar cuando estén todas listas bueno chicos la única cosa que les quiero decir es que cuando estamos haciendo el empanada de queso que hay que freírla supuestamente había que había queríamos hacer otra así que vamos a hacer una empanada de queso pero esa empanada va a ser diferente vamos a echarle aceituna y huevo bueno no se echa solamente se le echa la de pino pero igualmente vamos a inventar una bueno ahí pueden ver que está mi mamá haciendo una de pino como cierto no sé si se fríen o no se fríen si hay frita y al horno hay frita y al horno ya ahora yo voy a hacer esto ahora lo voy a hacer yo me voy a lavar las manos primero super importante lavar las manos ya ahí estoy secando un pedazo de noda para conseguirse hacer eso y ahora yo voy a hacer empanada a ver y le pusimos un queso ahora hay que echarle agüita a no otro que eso pero que eso lloraba llora nos ahora el huevito el huevo ya y ahora una aceituna que va a ser acá como la parte del otro huevo ahora hay que echarle agüita creo o no se bueno le voy a echarle agüita en los bordes voy a echarle agüita en los bordes voy a hacerle los bordes no en otro bueno ahí ahora ahí ahora con el tenedor hay que hacer lo que ya mi mamá había hecho hace rato y esta no es una empanada este no es una empanada que existe solamente estamos haciendo una propia muestra una empanada pero muestra propia empanada listo ahora hay que ponerla en el platito y ya hicimos nuestra empanada ok chicos ahora vamos a terminar sé que habíamos dicho antes que vamos a estar cuando estén todas listas pero vamos cuando estén todas listas pero van a ver igualmente acá se acaba el vídeo suscríbanse denle like y parta y comparten un vídeo con sus amigos adiós